Este material adicional tiene como propósito ser un complemento para sus trabajos finales, el cual recuerden es un trabajo en etapas. En el caso de la primera entrega, ustedes ya presentaron sus propuestas de investigación y en el caso de la segunda y la tercera entrega, pues sería visualizar esa propuesta de investigación desde las teorías que vamos a ver desde la unidad 2 hasta la unidad 12. En el caso de la segunda entrega, que es la entrega que próximamente tienen, pues recuerden que aborda lo que serían las unidades de la 2 hasta la 7. Entonces, probablemente muchos ya estén trabajando en sus segundas entregas y estén ahorita teniendo problemas respecto a cómo seleccionar o cuál teoría seleccionar para la investigación. De modo que esto va a ser como una pequeña síntesis a nivel de pasos que ustedes deberían considerar antes y durante la selección de la teoría para sus investigaciones. Entonces, en primer lugar, es importante que retomen lo que habíamos visto en la unidad 1 y para esto quiero retomar los argumentos que habíamos visto de Johnson en su manual de teorías arqueológicas. Recuerden que él nos hace una pregunta bastante interesante en el sentido de que él se cuestiona para qué sirve la teoría o por qué es que los arqueólogos utilizamos teoría. Recuerden que él menciona varios aspectos, pero lo que quiero rescatar es el hecho de que la teoría es importante porque nos permite evaluar las interpretaciones que hacemos, nos permite evaluar la robustez de las interpretaciones y explicaciones que damos. A la vez que justifica nuestro rol, digamos, ante el público no especializado. Y aquí lo importante de ver es que la teoría, pues también esta evaluación de la robustez de nuestros argumentos y también nuestro rol como profesionales ante el público, no en general, nos permite diferenciarnos de, por ejemplo, los anticuaristas o los coleccionistas. Recuerden que, por ejemplo, bueno, tomemos como ejemplo la imagen que está acá. En el caso de un anticuarista, pues estaría interesado en lo que sería el valor estético y el valor coleccionable de esta momia. Mientras que un arqueólogo o una arqueóloga se cuestionaría sobre el comportamiento social de este sujeto. Entonces un arqueólogo se cuestionaría cómo llegó esta momia al contexto arqueológico, por qué esta momia es una mujer y no un hombre, por qué esta momia es un adolescente y no es una anciana o una niña, por qué este individuo fue sacrificado en el lugar donde fue encontrado, etcétera, etcétera. Entonces, en general, el rol de la teoría, una vez más, es brindarnos la posibilidad de evaluar la robustez de nuestras explicaciones. Entonces, entendido eso, es importante que a la hora de seleccionar la teoría, ustedes seleccionen la teoría más robusta y más compatible con su pregunta de investigación. Ustedes pueden estar claros respecto a la importancia de la teoría. Sin embargo, tal vez todavía están un poco dudosos sobre cómo utilizar la teoría. En este caso, el primer paso que ustedes deben tener claro es el tema de investigación o la pregunta que ustedes tienen. Según la pregunta que ustedes tengan, así deberán ir delimitando la teoría que vayan a utilizar. En el caso de la arqueología, pues ya hemos visto algunas de las teorías clásicas. Bueno, ya vimos las teorías clásicas en el curso de teorías antropológicas 1 y en el curso en el que estamos ahora, teorías antropológicas 2, pues vamos a ver otra amplia gama de teorías. Lo importante de ver es que en el trabajo que ustedes van a desarrollar en ese componente, que probablemente vayan a denominar marco teórico, pues debe estar estructurado de manera que incorpore un mínimo de elementos. Estamos hablando de que debe incorporar los fundamentos básicos o principales de la teoría que ustedes vayan a utilizar. Debe incorporar los conceptos o el marco conceptual que ustedes vayan a desarrollar según la teoría que utilicen. Y también pueden incorporar hipótesis o modelos, si es que la teoría que ustedes revisan o van a utilizar, pues los tiene. Aquí es importante distinguir entre marco conceptual y marco teórico. El marco teórico es el conjunto de todos estos elementos. Mientras que el marco conceptual es meramente la exposición de las definiciones de los conceptos principales. Ustedes tienen que utilizar un marco teórico, no un marco conceptual, porque el marco conceptual va a estar a lo interno de su marco teórico. Entonces, lo importante aquí de ir entendiendo es que la teoría que ustedes utilicen nuevamente tiene que estar vinculada a la pregunta que ustedes tengan. Y esto pues va a ir dándole, en sí la teoría va a ser una guía para su investigación. Porque va a ir dándole las principales ideas sobre lo que se conoce del tema que ustedes han seleccionado. A la vez que también va a ir delimitando las técnicas que ustedes necesitan para recuperar los datos necesarios para su pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, la teoría es importante en el caso de que su pregunta de investigación, por ejemplo, sea el uso de plantas medicinales en la antigüedad. Entonces, su teoría, la selección de su teoría tendría que estar relacionada con el uso de plantas o relacionada con la interacción de los humanos con la vegetación, las modificaciones de la vegetación por causas humanas, etc. Una teoría de ese tipo pues también entonces iría delimitando pues la evidencia necesaria para responder a su pregunta. Por ejemplo, si mi tema de investigación es el uso de plantas medicinales en la antigüedad, posiblemente para mi marco metodológico yo no voy a utilizar técnicas de la zoarqueología. Que la zoarqueología pues es, se compone de técnicas para analizar los restos óseos animales. Entonces, una vez que estén claros con su pregunta de investigación y los elementos claves que debería tener su teoría, entonces van a revisar. Lo principal que deben hacer es establecer el vínculo entre su pregunta y los fundamentos teóricos. Y para esto, ustedes deben incorporar de manera obligatoria las teorías que hemos visto en el curso. Pueden incorporar de manera adicional otras teorías en las que no hemos enfatizado. Por ejemplo, recuerden que en la arqueología procesual vimos, mencionamos brevemente la etnoarqueología y también mencionamos brevemente la arqueología experimental. En el caso de la unidad 6, como es una unidad adicional al programa de estudio, vimos sobreproducción y cadenas operativas. Eso es otra, una teoría adicional que podrían agregar al núcleo de las teorías que hemos visto en el curso. Entonces, dependiendo de su teoría, perdón, dependiendo de su pregunta de investigación, ustedes tienen que evaluar cómo es que se ha entendido o si es que se ha abordado, por lo menos desde alguna de las teorías que hemos visto. Entonces, para esto, ustedes tienen que repasar la teoría, tienen que repasar, por ejemplo, el neoevolucionismo y la ecología cultural en la unidad 2. Tienen que repasar la arqueología procesual en la unidad 3. Tienen que repasar la arqueología social latinoamericana en la unidad 4. Y tienen que repasar lo que sería el feminismo en arqueología, esto que lo verán en la unidad 7. Entonces, manteniendo mi pregunta, el ejemplo de pregunta inicial que les había señalado sobre el uso de las plantas medicinales, lo que tengo que ver es si alguna de estas teorías ha mencionado o ha trabajado temas sobre, por ejemplo, el uso de plantas o el vínculo entre seres humanos y vegetación. Entonces, recordemos que en el caso del neoevolucionismo, pues su fundamento o su principal argumento es que la cultura evoluciona a medida que los instrumentos, las tecnologías, a medida que las tecnologías incrementan y a medida que la energía, el aprovechamiento de la energía incrementa. En el caso de la ecología cultural, vemos que se da un énfasis a cómo la cultura se adapta al ambiente. Mientras que en la arqueología procesual vimos cómo los sistemas culturales son producto de adaptaciones ambientales, pero adaptaciones de manera extrasomática, es decir, que no dependen de factores biológicos. Mientras que en lo que sería la arqueología social latinoamericana, vimos cómo el cambio en las sociedades se entiende por unidades de análisis como la formación económico-social, en donde vemos que la infraestructura influye sobre la infraestructura y cómo es que los elementos de cada una de estas dos estructuras, pues están interactuando entre sí. Y en el caso del feminismo, pues vamos a ver que su principal argumento es un cuestionamiento a cómo se ha desarrollado el rol de la mujer en arqueología. No sólo cómo se ha estudiado el rol de la mujer en las sociedades antiguas, sino el rol de la mujer como contribuyente a formación del conocimiento actual en arqueología. Entonces, visto de esta manera, por ejemplo, podemos ir viendo que hay teorías que son más o menos compatibles. En el caso de mi pregunta de investigación, el uso de plantas medicinales en el pasado, pues veo que en el caso de la ecología cultural y en el caso de la arqueología procesual, hay un énfasis en la interacción entre la cultura y el ambiente. Mientras que en el neovolucionismo vemos que se toma en consideración el ambiente, pero de manera secundaria. En el caso del feminismo, si mi pregunta de investigación fuera, por ejemplo, el uso de plantas medicinales en mujeres, el uso de plantas medicinales en grupos de mujeres antiguos, pues el feminismo sería una teoría que podría contribuirme. Mientras que en el caso de la arqueología social latinoamericana, pues podría, es una teoría, como habíamos visto, es una teoría muy amplia y podría estudiarse esta pregunta, pero vista desde un enfoque de cómo, de la producción de plantas medicinales, por decirlo de alguna manera, en una sociedad. Es decir, por ejemplo, cómo la agricultura enfocada tal vez en la producción de plantas medicinales podría ser un factor que influye en los ámbitos económicos de una sociedad. Entonces, vean que dependiendo del énfasis que yo le vaya a dar a mi pregunta, podría ser más o menos compatible con alguna de las teorías que hemos visto hasta el momento. Una vez más, posiblemente, si mi pregunta va a delimitarse únicamente al uso de plantas medicinales en la antigüedad, probablemente el feminismo, si yo no quiero incluir un enfoque del uso de las plantas en mujeres, probablemente el feminismo no sea la teoría más compatible. Si yo quisiera, por ejemplo, si yo no estuviera interesada en ver cómo el uso de plantas medicinales fue una estrategia de incremento, de aprovechamiento de energía, entonces el neovolucionismo tampoco sería una teoría que yo quisiera enfatizar. Ahora, teniendo claro cuál es mi pregunta y cuáles son los vínculos más o menos robustos con los enfoques teóricos que hemos visto, el siguiente esfuerzo que deberíamos hacer es entender la teoría, cómo se entendería la teoría desde el registro arqueológico. Y noten que hasta acá, este colocho de acá es porque es reflejo de la dificultad, digamos que varios de ustedes han experimentado respecto a cómo hacer esta transición entre teoría, indicador y dato. Lo importante que entiendan es que esta transición no es sencilla y es todo un reto inclusive para investigadores muy experimentados. Sin embargo, es un ejercicio que ustedes ya han estado desarrollando en los trabajos grupales y que merece la pena seguir siendo explorado. Entonces, dependiendo de la teoría que ustedes seleccionen y de las lecturas que hayamos visto y que ustedes vayan a buscar por su parte, van a haber teorías que enfaticen más o menos en, que enfaticen explícitamente en indicadores arqueológicos. Sin embargo, ustedes recuerden que pueden hacer el esfuerzo de ir pensando cuál sería un indicador para, por ejemplo, un concepto o una idea de la teoría que ustedes seleccionen. Es decir, hacer esta transición del concepto a cómo se vería en el contexto arqueológico. Es decir, qué evidencia necesito yo para poder registrar ese concepto o esa idea a nivel de registro artefactual o no artefactual en un contexto arqueológico. Y una vez más, no es una tarea fácil, pero es algo que ustedes con entrenamiento y con práctica, más que todo, perdón, es la palabra, van a ir descifrando esos aspectos claves en las definiciones, en los conceptos o en las ideas, y pues van a poder ir pensando cómo es que se observan en un contexto arqueológico. Una vez que estén, que ustedes puedan ir desarrollando esto, posiblemente también se vayan a enfrentar a lo que serían las hipótesis o los modelos. Que aquí lo importante que ustedes entiendan es que dependiendo de la robustez de la teoría y dependiendo también de la abundancia de datos, tal vez, de las teorías que ustedes seleccionen, pues va a también depender el hecho de que hayan hipótesis o modelos. Entonces, lo importante entender es que no todas las teorías tienen una, tienen hipótesis o modelos, y lo importante también de entender es que no todas las investigaciones deben tener una hipótesis o un modelo. Eso va a depender mucho de la cantidad de conocimiento respecto al tema que ustedes estén estudiando. En el caso del curso, pues ya hemos visto algunas hipótesis o modelos muy generales de las teorías que llevamos desde la unidad 2 hasta la, bueno, hasta las 7 es que deben incorporar para la entrega 2. Entonces, por ejemplo, en el caso del nuevo evolucionismo, vemos que, bueno, más que una hipótesis, es una ley de la evolución cultural que nos menciona White, en la que dicen que, bueno, su famosa fórmula cultura es igual a tecnología por energía, en donde el cambio cultural va a estar determinado por el aumento en las innovaciones tecnológicas y el aumento en el aprovechamiento de la energía. Esto es una hipótesis válida, digamos, en sus trabajos de ser explorada en sus investigaciones. Otro ejemplo que tenemos es el caso de la cultura y cómo es que ésta se adapta al ambiente. Y recuerden que esto lo hemos visto de tanto en ecología cultural, este, principalmente, y también hemos visto que se utiliza también en lo que sería la arqueología procesual. Entonces, el hecho de que la cultura esté influenciada por la, por el entorno natural, es una, es una hipótesis que ustedes pueden explorar también en sus, en sus propuestas de investigación. Finalmente, sobresale tal vez el caso de lo que sería la arqueología social latinoamericana. Pues esta es, a diferencia de las otras teorías que hemos visto, la arqueología social latinoamericana es un poco más amplia o extensa en sus, en el, en la formulación de modelos. En el caso, tenemos como ejemplo la lectura de Sarmiento Fradera, la propuesta de Sarmiento Fradera como tal es un modelo sobre el, el cambio social en los casicadugos, que es un, es un modelo que ustedes perfectamente también pueden incluir o explorar desde sus propuestas de investigación, también la, el modelo o el esquema de, de la formación económico-social es algo que también, este, pueden utilizar en el caso de que vayan a utilizar arqueología social latinoamericana. Pero nuevamente, el uso de modelos de hipótesis, pues depende mucho de si la teoría que ustedes están utilizando o que van a utilizar, pues tiene algunos planteamientos al respecto. Igual, el hecho de que, digamos, ustedes formulen una hipótesis o un modelo de comportamiento humano también va a depender mucho del, de la cantidad, digamos, de la, de teoría que se haya desarrollado respecto al tema que ustedes tienen. Por ejemplo, en el caso de, de la, de la pregunta, del tema de investigación que he utilizado como ejemplo en este material adicional, pues el uso de plantas medicinales en la antigüedad, posiblemente la arqueología social latinoamericana, la arqueología procesual y el resto de teorías que hemos visto no tienen un modelo o una hipótesis al respecto. Pero, de acuerdo a la revisión teórica que yo haga sobre mi tema de investigación, yo podría formular una hipótesis o un modelo. Aquí lo importante de que entiendan es que la hipótesis no es una pregunta antojadiza que sale, que sale de la nada. Es una, es una, es un planteamiento, este, es un argumento que tiene una, un trasfondo teórico. Es decir, se formula porque hay una serie de planteamientos teóricos que permiten plantear la hipótesis o el modelo. Finalmente, una vez que ustedes hayan explorado todo esto para su trabajo e investigación, pues la tarea que les resta es en su trabajo revisar los siguientes puntos. Número uno, es importante que ustedes justifiquen la selección teórica. Es decir, es necesario que ustedes señalen o expliquen por qué utilizan, por ejemplo, la arqueología social latinoamericana en lugar del procesualismo. O por qué ustedes utilizan el neovolucionismo en lugar de la ecología cultural. La justificación es importante porque va a demostrar la robustez y la validez de su selección teórica. También, una vez, y enfatizando en el hecho de que ustedes van a hacer marcos teóricos y no marcos conceptuales. Es importante que en ese marco teórico haya una explicación de los argumentos principales. La cual ciertamente puede estar acompañada de, este, una serie de conceptos que ustedes van a definir, pero tienen que enfatizar en el, en la exposición, en la explicación de los argumentos principales de la teoría o las teorías que escojan. También, en el caso de que la teoría que ustedes escojan tenga hipótesis o modelos, esta debe ser adaptada al tema de investigación que ustedes tienen, o al área de investigación, o al sujeto de investigación. Esto porque puede ser que hayan, por ejemplo, modelos sobre el uso, o hipótesis, perdón, más bien sobre el uso de plantas antiguas en sociedades incas. Pero yo estoy estudiando un contexto costarricense. Entonces, puede ser que ese modelo o esa hipótesis sea de interés y yo pueda utilizarlo en mi contexto de estudio. Sin embargo, tienen que hacerse ciertas adaptaciones porque el, pues, el área geográfica cambia, las variables culturales cambian, etcétera. Entonces, ese tipo de esfuerzos también deberían incluirse en las investigaciones en caso de que ustedes vayan a utilizar hipótesis o modelos. Y también lo importante y muy de la mano con la construcción de los indicadores es el hecho de pensar la evidencia que no respalda su pregunta de investigación o su hipótesis o su modelo y la evidencia que sí respalda. Es importante diferenciar o que ustedes hagan un esfuerzo en diferenciar cuál es la evidencia que sí respalda y que no respalda su pregunta. Porque esto va a ir delimitando lo que sería la metodología y eso va a ir delimitando las técnicas que ustedes necesitan utilizar para poder recuperar los datos pertinentes o coherentes con su tema de investigación. Entonces, dicho esto, yo espero que haya sido de utilidad y que puedan ir entendiendo un poco más cómo es que pueden ir armando su marco teórico para el trabajo final y cómo ir, en este caso, de una vez seleccionando las teorías más robustas para sus temas de investigación. Gracias. 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 Gracias.